Medios de comunicación aseguran que Eugenio Darvés ya perdió la cabeza por haber perdido un millón de pesos en una estatua que al final derribaron. Muchísimas personas aseguran que a Eugenio Darvés ya se le subió la fama al tener éxito en los Estados Unidos y ser reconocido internacionalmente. Por esta razón afirman que se le hizo fácil mandar a hacer una estatua de sí mismo y ponerla en pleno Acapulco. Pero eso sí, Eugenio Darvés no contaba con que la gente del puerto tal vez no es la misma que acostumbra ver sus programas como la familia peluche. A mediados de esta semana vaya escándalo que se hizo cuando de un momento a otro la estatua de Eugenio Darvés estaba envuelta en bolsas de plástico. La gente dio a entender que de plano no la querían ahí. Lo que sucede es que este mes Eugenio Darvés estrenó la serie llamada Acapulco. Por esta razón se piensa que él dijo, pues yo estoy poniendo su nombre en alto, voy a poner una estatua mía ahí para que me agradezcan. Pero Eugenio no pensaba que la gente de Acapulco no se chupó el dedo. Un grupo de personas decidió pintar la estatua y llenarla de bolsas de plástico. Esto hizo que las autoridades del puerto mejor la quitaran, pues existía la posibilidad de que la misma gente la derribara. Cuando empezaron a investigar de quién había sido la fabulosa idea de poner esta estatua, todo el mundo se limpió las manos. Nadie se quería echar la responsabilidad. Aunque es evidente que fue el personal del municipio quien la puso en pie. Por si esto no fuera suficiente, la estatua tenía una placa con un reconocimiento, avalada por el gobernador de la entidad. Debido a que nadie se quiso ser responsable, empezó a circular el rumor de que Eugenio Darvés pagó 500 mil pesos para hacer su estatua. Después pagaría otros 500 mil pesos, como un donativo al ayuntamiento de Acapulco. Debido al supuesto apoyo incondicional de las autoridades. Con todo esto, la gente del puerto asegura que todavía no se les olvida que el comediante les prometió ayudarles, dándoles dinero con el paso de los huracanes. Recursos que por supuesto jamás llegaron, a pesar de que Eugenio Darvés públicamente dijo que sí se los iba a dar. Por esta razón están señalando aún más a Eugenio Darvés, de un posible uso de influencias y negocios no legales. Muchos dicen que Eugenio Darvés pudo haber hecho algo similar, comprando su estrella. En el paseo de la fama en Hollywood, a través de redes sociales, los usuarios se rieron infinitamente, diciendo que qué rayos había hecho Eugenio Darvés para merecer que el puerto de Acapulco tuviese una estatua de él. Ahora se dice que esta estatua está lista para venderse por kilo, y que la gente de Acapulco ya está pidiendo, con la voz bastante fuerte, que también se le quite a una glorieta el nombre del actor, pues al parecer el comediante hasta con nomenclatura quería salir en el puerto. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un preciosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. André afdicapos. Ibi. 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 ¡Gracias!